Creo que no saben afinar sus instrumentos. ¡Qué extraño! Rishi, Rashi, quiero preguntarles algo. Oh, no lamento, Jesús. No aceptamos preguntas de los fans. Como magníficos artistas, solo debemos pensar en... ¡Nosotras mismos! Tiene sentido, mucho sentido. No estoy de acuerdo con eso. Mira, ¿comendáis sobre los instrumentos? Aún no, señor Yoshi. Bueno, volvemos a ver. ¡Nosotras mismos! ¡Hola! Demuestra el juego, guías expertos. Pero el juego debe tener mucho trabajo. ¡Cóquenlo! ¿Está tocando otra vez? Vamos a escucharlo. ¿Es que no son una niña? ¡Mira, es que no son una niña! ¡No, no! ¡Misos instrumentos han desaparecido! ¿Qué es eso? ¡Misos instrumentos han desaparecido! ¡No vas a creer en esto! ¡Más restos de manzana! ¡Esto es muy raro! Muchos contaban que hoy conozco a los instrumentos. Sin ellos, tendré que cancelar el check por musical. ¡No! Lo siento mucho. ¡Qué pesadillo! ¡No lo cancelé aún, señor Yoshi! ¡Tiene que haber una explicación para todo esto! ¡Ahora les haré a Rishi y a Rashi las preguntas! ¡Vamos! ¡Rishi y Rashi! ¡Mira! ¡No es la primera vez que vemos una manzana! ¿Qué pasa con la comida bonita? Repasemos los hechos. Encontramos restos de manzanas en diferentes lugares. Y en cada uno desapareceron instrumentos. Y como hice un monstruo conmigo una manzana, tal vez tiene algo que ver con los instrumentos. ¡Mira, tranquila! Le haremos unas preguntas a Dios por todo. Chicos, no creo que el móvil nos dé respuestas. Tengo otra idea. Pero necesitaremos recursos. Tengo un plan, pero le pido que se quiera aquí y vigile por si necesitamos ayuda. ¡Mmm! 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 ¡Gracias! ¡Hagámoslo, señor Yoshi! Aquí vamos. El último por la que tenga que ir. ¡Qué suerte! ¿Qué lograrás? ¿Qué no lo puedes hacer? ¿Vinji, eres su heroína? ¡Vinji, no me detrás! ¡Disculpa! ¡Vinji, el gas! ¡Sí, son tan increíbles! ¡Oigan! ¡Me gustaría verlos, papá, para poder aprender a ustedes! ¡Tengo milones aquí! ¡Papá! ¿Qué pasa esto? ¡Ahorita! ¡Seguro! ¡Nos facil es servir! ¡Y ahora servimos a estos músicos! ¡Amigos! ¡No, no, 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 no! ¡Ese es mío! ¡Ese no es tuyo! ¡Ese es mío! ¡Qué no! ¡No, no, señores! ¡Ese no se hace! ¡Ah! ¡Ese es mío! ¡Miren! ¡Son los instrumentos! ¡En la parte de la estrada del diario! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Dónde hay! ¡Dónde hay unos fondos recuerdos con la música! ¡Nos ahí están dibujando para ellos mismos los instrumentos! ¡Vamos! ¡Una pregunta! ¡Veamos qué pasa si la apagamos! ¡Ey! ¡La música se detuvo! ¡No están tocando los instrumentos! ¡No son músicos reales! ¡Son impostores! ¡Mápido, tenemos que ir! ¡Puñamos de aquí! ¡Ey! ¡Son los bombitos! ¿Por qué robaron todos nuestros instrumentos? ¿Por qué creemos? Porque si vendemos los instrumentos, no darán mucho dinero. ¡Así es! ¡Robar es lo nuestro! ¿El caso de los instrumentos perdidos? ¡Que no se van! ¡Sí, ya lo vi! ¡Vamos, ya vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Busquemos los instrumentos! ¡Porque el chico musical empieza! ¡Vamos! 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 Los chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Elefante! 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 ¡Me encanta esto! Blue, pruébate el cuarto. Lunes a viernes, 6 de la tarde del mes. ¡Dice Junior! ¿Jugamos? ¿Puedes encontrar la diferencia? ¡Mmm! Este es un excelente caso para Mira, la detectiva del juego. Oye, ¿dónde está Chico? ¡Eso es! ¡Ellos están llegando! En Disney World, Mickey te acompaña todo el tiempo. ¡Bienvenido a nuestra casa! Cuando te estás dirigiendo. ¡Excelente! Cuando juegas a toda velocidad. ¡Excelente! Cuando compartes con tus amigos. Cuando vives grandes aventuras. ¡Sí! Incluso, cuando estuvimos a un poco todos los episodios de Mickey cuando quieras. ¡Ellos tres! ¡Y no hay desigualdad! ¡Esa es la historia! ¡El mundo está destruido! ¡Esperantes de la vida! ¡Esperantes de la vida! ¡Ellos 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 de la vida! ¡Excelente! ¡Ellos de la vida! ¡Catábele! ¡Sí! ¡Ellos 3! ¡Ellos de la vida!